En la estación Canina, ustedes pueden venir e interactuar con todos estos hermosos perritos, además conocer las razas exóticas que hay alrededor del mundo. Hay una exhibición muy linda todos los días. Una gran muestra de diferentes razas caninas podrá encontrar en esta estación. Hola amigos de la urbe, me encuentro acá con Draco, un ejemplar de la raza grandanés, macho. En la estación Canina vamos a encontrar 128 ejemplares de 46 razas diferentes. En la exhibición Canina vamos a ver una demostración de las diferentes habilidades caninas, todo lo que podemos aprender y disfrutar con nuestro mejor amigo. Todos estos perros han sido entrenados por nosotros en esas diferentes modalidades. Esta estación podemos definirla como una entretenida exhibición de adiestramiento y de habilidades del perro al servicio del hombre. Mi nombre es María Cristina Alema, vengo con mi esposo americano que se llama Teron y mi nieto Sebastián. Me ha gustado mucho el parque, los animales me parecen lindísimos, los perros me parecieron preciosos, pero lo que más me ha gustado es la simpatía y la amabilidad de la gente que trabaja aquí. En la exhibición Canina vamos a ver diferentes muestras de habilidades que aprovechamos de los perritos mediante un entrenamiento especializado, como son las pruebas de eloteo, donde ellos buscan objetos mediante su olfato o pruebas de agilidad, donde también superan diferentes obstáculos o de salto, donde también superan diferentes distancias y longitudes de salto. También en nuestro parque tenemos la estación de agricultura orgánica, donde todos los productos que les vendemos a nuestros visitantes son seroquímicos, ustedes pueden hacer la interactividad, como venir a cosechar las lechugas, venir a arrancar el cilantro, tenemos una variedad de productos donde ustedes mismos pueden arrancar del propio campo nuestros productos para que se los lleven a la gran ciudad. competencias muy emocionantes y animadas por los mejores probadores de la porcicultura, podemos encontrar en la estación de la porcicultura. tenemos varias razas de cerdos como el duroc, el landras belga, landras alemán, el pietrán, tenemos el enano asiático, el sanpedreño, tenemos la zunga pelada, también contamos con exhibiciones, son carreras de cerditos, que ellos tienen las camisetas enumeradas, hay unas que tienen de equipos de fútbol, se les coloca un nombre a cada uno y está animada por los probadores, los mejores probadores de Colombia. tengo cinco años y ya estoy estudiando, les doy los cerdos, pero están peleando como locos. Y desde aquí, desde el Pozo de los Deseos, nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos en este espectacular recorrido por Panaca Sabana. Nosotros nos vemos después con mucho más entretenimiento. Chao. El tiempo nos ha hecho grandes. RON Viejo de Caldas, edición especial 80 aniversario. El RON de los que saben. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida su venta a menores de edad. Prohibida su venta a menores de edad.